A continuación le ofrecemos algunos consejos para utilizar el pulsoxímetro PO80 de Beurer. Siga las instrucciones de uso y de seguridad. Enchufe el cable USB al PO80. Cargue completamente el acumulador a través del PC o del cargador conectado a la red eléctrica. Encienda el aparato manteniendo pulsada la tecla de función. Pulse la tecla de función para ajustar el formato de visualización de la pantalla y elija entre formato vertical u horizontal. Para el resto de ajustes deberá haberse ajustado el formato horizontal. Para configurar la luminosidad de la pantalla, encienda el aparato y mantenga pulsada la tecla de función. La opción de menú Brightness está seleccionada. Mantenga pulsada la tecla de función hasta que vea la luminosidad que desea. Para configurar la alarma mantenga pulsada la tecla de función. Realice la selección que desee en el menú de configuración pulsando la tecla de función Alarm. Confirme la selección manteniendo pulsada la tecla de función. Proceda de la misma forma para seleccionar y confirmar el parámetro deseado. Puede ajustar los valores límite para la saturación de oxígeno y el pulso o desactivar la alarma. Para salir del menú de configuración, seleccione la opción de menú Exit con la tecla de función. Confirme la selección manteniendo pulsada la tecla de función. Para transferir los datos medidos a un PC y visualizarlos en él en tiempo real, instale el software SPO2 Viewer Manager suministrado en el mini CD. Para realizar la medición, introduzca el dedo en la abertura del pulsioxímetro y no lo mueva. Pulse la tecla de función. La medición comienza. Transcurridos unos segundos se visualizarán en la pantalla del pulsioxímetro los valores medidos. Saque el dedo del aparato. El aparato se apaga automáticamente después de 5 segundos. Los datos medidos también pueden memorizarse en el aparato y transferirse más tarde al ordenador. Esperamos que disfrute del pulsioxímetro PO80 de Beurer. ¡Cuídese! ¡Suscríbete! 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 Gracias.